¡Hola mis rulers! ¡Hola mis celderos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos los que están por acá. Gracias por darle click a este video. Yo soy su amigo Elalurrules. Un saludo para todos los que están llegando. Buen día para todos. Hoy estamos en el episodio número 46 de The Legend of Zelda The Thieves of the Kingdom. Y vamos a ir hoy al cielo de Necluda. Ya regresamos del... bueno, más bien fuimos al cielo de Lanayru. Completamos toda esa zona del monte, la que está arriba. Tanto en el centro del monte Lanayru, tanto al este, al oeste. Y creo que al norte, ahí por el mar de Lanayru, etcétera, etcétera. Algunos otros nuevos santuarios. Más Koloks, más enemigos, que ahora derrotamos a otro Gliok real, que andaba por allá. Bueno, de hecho me fui hasta la isla Frontia, arriba. Que creo que sea Masino o Isla Lomeno. No, creo que sea Frontia. Este, ahí nos vimos. ¡Ah! ¿Qué onda Aurelio? Bienvenido. Emanuel, gracias por tu likeazo. Llegó rapidísimo el Aurelio. Gracias por estar por acá. Pues eso fue el resumen del episodio anterior. Y ahorita vamos a ir al cielo de Necluda. Necluda oriental, occidental y norte. A ver si nos da tiempito, porque tengo como una hora aproximadamente. Así que vamos a darle velocidad. Bienvenidos, bienvenidas y... ¡Vamos allá! Ahí estamos. Mar de Necluda cielo. Ahí nos quedamos. Acabamos de derrotar al Gliok real. Miren, de hecho estoy ahí encima de la isla Frontia. Y pues llevamos ¿cuántos ya? 86 santuarios, 34 raíces, 130 koloks apenas. Nuestros 6 sellos. Yo a usted lo conozco. Usted duerme en mi cama. Hola, 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 hola. Viene si. Tanta fortuna es para mí. De verdad. Veldad de Dios. Ahí estamos, Anduario de la Neve. Vamos al... Pues a ver por dónde podemos subir. Por aquí, creo. Para ver si vamos... Yo creo que de este lado, ¿no? Al archipiélago de Necluda. Porque aquí hay otros, miren. Pero este yo creo que vamos a poder subirse hacia acá. Creo que vamos a ir primero a estos. Este que está aquí. Luego este que está acá, junto con esta. Luego para acá. Ah, sí está largo, eh. Bueno, esto es de Farone. Yo creo que por acá, tal vez. Y pues al final acá. Para ir por el... Creo que ahí hay un golem o algo así. Ok, entonces vamos... A esta torre. ¡Buenos! ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Saludos a los que están llegando por acá. Y vamos a ir al... Cielo de Necluda. Ahí pido. Vamos a ir al cielo de Necluda. A explorar. A completar. A ver si hay algunos koloks. Pues traemos ya activo el detector de Santu... No, es cierto. De cofres. A ver si se nos quedó por ahí. Bueno, más bien si hay algún cofre. No que se nos haya quedado. Porque no hemos ido para allá. Ahí hay un ropinejo, pero como... Lo quiero mucho, lo voy a dejar ahí. Creo que es ahí enfrente. Uy, ahí hay un dragón. ¿Es el da? ¿Será que sí? A ver, vamos a... Este de aquí, ¿no? A este ya fuimos. Simón. Entonces... Vamos por acá. Uy, aquí mero. Aquí luego luego. Bueno, bye. Amor, no te vayas. Déjame curo porque luego me dicen... Tantos corazones. No te curas, morro. Vamos a pasar a pisar estos. Porque aquí vamos a pisar cada metro cuadrado. No se crean. No, imagínense. Pisar todo el mapa no es imposible. Bueno, sí es posible, pero... Uy, cuánto te tardarías. Encuadricular por lo menos... El mapa de la superficie. Por metro cuadrado. Está cabrón, ¿no? No, qué cabrón. Vamos para allá. Por aquí hay un pofre. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Una, no las sabes. Acá está el cofre. Creo que aquí va a haber un santuario. Santuario de... Yok... Yokshu. Y bueno, necesitamos una piedra. Una piedra filosofal. Otra vez no conecté bien esto. El santuario celeste de Necluda Norte. Hola, Jack. Bienvenido. ¿Cómo estás? Vámonos. Aquí creo que no hay gran cosa. Los hongos. Frutos o lirios. Por aquí anda un cofre que debe estar ahí abajo. ¿Y esto qué es? Ah, chingada. Esto no lo había visto. Ah, ese es el que se mueve, ¿verdad? ¿Y cómo? ¡Wow! Ah, ahí está el cofre. A lo mejor... Podemos ir así. Y... Creo que lo podemos mover, ¿no? No, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Así? ¡Ay, wey! No, así no era. Ya la regué. Puedo ir para allá. Por eso digo que así no era. Ahora ya. Puedo ir para allá. Venga, se pa' acá. Ahí. Se rompa ya. A ver, mapa. Wilson. ¿En dónde? A su madre, bien lejos. Les digo que están bien en las orillas esos. A ver, ahora... Creo que ya podemos subir, ¿no? Lo que no me gusta es que no se cambia también este mapa. Sería mucho, ¿no? Que se cambiara en tiempo real. El mapa. Ahora tenemos que ver cómo los... Cómo los... Cómo los transferimos para allá. Aquí va a estar el acertijo. Ok, ya no hay más cofres. Ya no hay más conlogs. Unlocks. Muchos frutos. Debería haber ardillas. Es cierto, vámonos. A ver cómo le hacemos. Creo que... Tendríamos... Hay que ponerlo... Así, casi como está. O pasarlo para allá y luego para allá, ¿no? Bien, aquí podemos usar estas islas. Sí, a lo mejor sí. A verlo por acá. Ah, siento como que es más vuelta, ¿no? No. No, así no. Quizás... Que esto sea así. Ahí abajo también puedo ir, pero... No hay nada, ¿verdad? No. Por acá. Agarramos este men. Lo aventamos ahí. A ver si me puedo subir aquí. Así. Esta no sé para qué es. Ahora, aquí con cuidado. No. ¿Qué pido? ¿Por qué se murió así? No, ¿por qué? ¿Y la piedra? Hola, puga. Ah, ya salió otra vez. ¿Por qué se murió así? No, no te creo. Si ni siquiera se puede murió así. Estaba así. Estaba así, miren. Así, justamente. O sea, era nada más... Ay, pendec. No, era así. Hola, Omar. Así. Y luego así. La otra que les decía era... Así. Así. Y luego así. Creo que así es más fácil, ¿no? Mejor así. A ver, ¿qué le pasó? Seguí en el Fortnite. Uh, que las... Al rato. En la noche. Ahorita toca chambear. Toca Zelda. A ver, ¿se lo puedo dejar? No. O sea. Nos vamos aquí. Ya pasé por aquí como tres veces. Ahí hay algo, miren. Ahorita vamos. A ver, si no se voltea. Ha estado bien raro. ¿Quién sabe por qué se puso así? A ver, si no se puso así. A ver, si no se puso así. Sí, mero. Vengase para acá. Ahora sí. Perderon, ¿no? Estuvo muy loco eso. Sandole de Yoshi. Échale. Pero avisan porque luego ni un chiflido se escucha. Por haber ofrecido el cristal, te otorgaremos la luz que aleja el mal. Gracias. Hámonos. De volada. Que la piedrita se hace grande. Que se abra la piedrita. Se completa la prueba heroica. Entramos al santuario. Y vamos a ver de qué se trata. Ah, es una protección. Creo que esto es rápido. Se muerde. Una esfera. Gracias, bros. Bueno, este ya son seis o siete. Vamos a ver. Siete. Y hay que ir también por la diosa. Con la diosa Ilia. Para intercambiar los corazones. Creo que después de este episodio vamos a ir con la diosa. Pero nos va a faltar. Nos falta poco del cielo, ¿eh? No, no es tanto. ¿Quién sabe si tengamos que regresar después? No lo sé. No lo sé. A ver, nos falta ir. A estas dos. ¿Qué es? Acá atrásito. Por aquí. Debo decir. ¡Ey, Puka! Así. Aquí hay un cofre. Y aquí hay materiales. Vamos a ver qué nos dan aquí. A ver qué sale. ¿Cañones? Bombas. Cañones. Resortes. Teletransport. Ah, no. Planeador. Ah, si está bueno. A ver. Otro más. Uno de estos. Ahora sigamos por el cofre. Que está. Por allá. Ah, ya lo vi ahí. Está colgando. Uy, por favor. Aquí hay una esfera, ¿no? ¿Y eso de allá? ¿Es el templo del agua? No. Ese es de acá. ¡Oh, no! Ese es otra cosa. A ver, vamos a estar ahí. Tenemos que subir. Y luego bajar. Ah, pues ahí hay un hoyo. Aquí hay un rábano grande. Aquí hay varios. Ah, ok. Son como caminos, ¿no? Entonces vamos para allá. Vamos al Turelli. Ahí está. Ahí hay otro cofre, creo. Aquí hay otro cofrecito. Este es otro cofrecito. Y vamos a romper estas cosas. Que deben ser puras gemas luminosas. Estas islitas brillan en la noche. Entonces también... ¡Ay, cabrón! Aquí está el cofrezazo. Está bonito este cofrez. De metal. ¿Otro mapa? ¡Ah, una voluntad! Ya tenemos cuatro. Muchas gemas de esas. A lo mejor esas gemas nos sirven para mejorar el traje de los Sonnen. Vamos de vuelta. A ver si por acá hay un colo. Ahora no hemos encontrado colos. Aquí hay hongos. Vamos así de volada. Aquí abajo está el cofre. Vamos a usar este. Vamos a bajar. Ahí está el cofre, pero... ¡Y si lo quito de ahí! ¡Se va a caer! Necesitamos un puente. Esta se debería de llamar la isla de los puentes. Hay que poner los gordos en medio. Primero. A ver si no se caen. Ahí está. Y ahora, para que no se caiga de más. Vamos a poner otro. Allí. Qué fácil para los Sonnen. Construir puentes. No como acá, que tienen que... Sacrificar gente. Ay, si no. Uy, pensé que se iba a caer. Penas. Mapa viejo. De hecho, no hacía falta los otros dos, pero por si se... Caía de una manera extraña. Miren, ese no está tan lejos. Sabe que sea. Bueno, vámonos para arriba. ¿Pero dónde? Por ahí. Échale pues. Ándale, pendejo. Vámonos para arriba. Ahora, a este lado hay otra islita. Aquí está el cola. Manzana dorada. Súbete, súbete. Aquí está el colo. Por aquí. A ver, espérenme. Ok. Vamos a aventarnos. Lo agarramos. Como ya tenemos el santuario. Unos teletransportator. Vámonos para arriba otra vez. Tienen casi como la misma dinámica en todas las islas. Ahora que los estoy viendo. Hay una, a lo mejor, que está en medio de todas. Que tiene ese pum. Que te lanza como cañón, ¿no? El santuario que necesitas una piedra. Que eso sí, los acertijos son diferentes. Por ejemplo, el de brincar a través de los aros. La mayoría es llevar la piedra verde a otro lado. Y es lo chido, ¿no? La dinámica. Que necesitas hacer para... Para completarlo, ¿no? Porque si le piensas, ah, ¿cómo lo voy a hacer? Eso es lo... Eso es lo... Como lo nuevo, digámoslo así. Aquí hay un sol lirio. Unas granadas... ¿Cómo se llama? Segadoras. Y creo que vamos a ir a la isla que nos falta, de este lado. ¡Vámonos! Ah, no, aquí... No, aquí ya pasamos. Era para allá. Ah, no, de hecho es para abajo. Ah, se saca abajo. Pensé que era arriba. ¡Ole! Casi me rompo las patas. Pero aquí no hay nada. No, entonces esto era nada más para subir. Aquí nada más hay como... Naves espaciales. Creo que me gusta más la nave de las... De los ventiladores. Que la de los puetes. Creo que ya es todo. No faltaría ir hasta allá. Que creo que igual es... Desde arriba. A lo mejor para eso es el lanzador. ¿Quién sabe quién chifla ahí? Entonces vamos... A subir aquí. No, vamos para arriba. Eso. Hay que llegar... Hasta allá. Yo creo que sí llegamos, ¿no? Podríamos ponerle un... Vamos a intentar ponerle un cohete. Ah, no se puede. A ver, más para acá. No, no me deja. A ver, por ahí. No, 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 no me deja. Uy, la luna salió, miren. Qué bonito. Así que... Pues vamos. Una, una, las dos. Tengo miedo. Es que si está lejos. Ah, bueno, no tanto. ¡Vámonos! Necesitamos ponernos... La... La armadura de los horas. No está tan lejos. Vamos a ver. Es bueno que sí llego. No sé si por aquí... No. Sí, había una torre, pero no. Está hasta allá. No sé si aquí haya una prueba secreta. Archipiélago de Necluda. Necluda oriental. Porque aquí el agua... ¿De dónde se supone que va? Aquí hay como un pocito. ¿Quién sabe? Estamos por llegar. Voy a cambiar el mapa. Ah, sí, ya llegamos. Sube. Eso. Hay un cofre. Luciérnagas. No hay hadas. Qué cabrón. Aquí hay unas arroguanas. Muerte. Unos caracoles. ¿Y el cofre? Ah, está ahí abajo. Ah, sí hay hadas. No sé si no cargaba o no las vi o no estaban. Otro mapa. A ver. Puros mapas andamos agarrando ahora. Ok. Que de hecho lo último que voy a hacer es... Yo creo que es el abismo. Siento que es como lo más difícil. Y aparte... Te van dando todavía más mapas viejos. Se agarró el hada primero. Que sí nos bajaron dos hace rato. Con el glíoc real. Creo que sí. Sí me gasté dos hadas. Sí baja mucho. También por eso necesitamos más corazones. Hay una rana. A ver si la puedo agarrar desde aquí. Y a los peces. Ahí está. Dubina longeva. Arroguanas. Pero aquí había otro. Estos sí me los piden mucho. Y son escasos. Ay, aquí hay otra hada. Este va acá. Órale, tengo pinche Turelli. Cálmate. ¿Dónde más? Como que de repente no carga. Es lo que estoy viendo. No cargan las hadas. O se tarda o... O te da chance. Sí, yo creo. Y como no tenemos caña, pues con la mano. Y nada más hay que ver que suba. Ya no lo veo. ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Ahí se fue. Ya no lo veo. Ahí está. Listo. Ahora. Aquí para allá. Justo ahí. A su madre se ve... Se ve imponente esa isla. Que de hecho creo que podemos llegar con esto. Aquí el truco es... No poner los dos. Poner este ahí como... Que se proteja. Para que no se caiga. Y podemos usar este. Dos. Y luego... Usamos este. Ah, miren. De hecho sí es por aquí. Ay, güey, choqué. Descurrió un accidente. Vamos a ver estos olirios. Miren, si es aquí la entrada. Ahí hay un santuario. Y aquí hay una prueba. Aquí empieza. Ojo. Llegamos bien. ¿Qué dice? A ver. Ok. Corriente de aire. Eso está cerrado. Y ahí adentro también hay otra corriente. O sea, no dice nada a nadie. Refinería de Sonanio. Ah, caray. Esto podrá subir. Pensé que nos iba a hablar una voz misteriosa o algo así. Acá hay un polo. Ah, debe estar allá. Ah, era este el que estábamos viendo. En el mapa. Ok, le quiero agarrar la piedra. Ahí está. Así va. Ah, ya vi. Es como un triángulo. Ahí. ¿No? Está hecho aquí. Ahí. Eso es como más preciso, ¿eh? Antes ponías la piedra ahí. Como 20 metros para el lado y ya lo agarraba. Al parecer esto antes formaba parte de una sola estructura. ¿Y este? Parece como la raíz de un árbol, ¿no? Pero no, creo que es como una torre. Parece como un castillo. Moralla de Atelia. Esto estaba abajo. Y en hora de Mogor. Pantano de Cocoon. ¡El Cocoon! El dragón bolsota. Vamos para arriba. Pero acá ando un cofre también. No hay que buscarlo. Pero bueno, vámonos para arriba. No hay que ver si podemos subir con este. La neta no creo. No. Ok, entonces. Vamos a subir al primer nivel. Ahí hay otro. Otro ironazo. Aquí hay que ir donde estaba lo de esta cosa. ¿Habrá algo? No. No, pues no hay nada. Así que iba a haber algo aquí. Aquí no está el cofre. No, pero dice que hay uno abajo. Aquí sí hay un colo. Aquí sí hay un colo. Debe estar acá adentro. Aquí no. Aquí sí hay un colo. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. Entonces. Ah, aquí está. Ahí está. Y por aquí está un cofre. A lo mejor está adentro porque aquí no puedo hacer nada. Ahorita vemos. Ah, está muy alto. Mejor por aquí. No es seguro. Y ahora sí vamos a subir al siguiente. ¿O acá habrá algo? Es como un puentecito. No, no creo. Voy a subir aquí a ver si hay algo. Ah, no, sí, otro ventilador. O quién sabe qué es, pero el chiste es que es Chaire. ¿Habrá algo aquí? Eso es para subir, ¿no? Ah, otro polo. No me dejan ver. Los voy a desactivar. Este no. El de... Yo no. Nada más los gordos. ¿Por qué? No, déjame ver. Perdón. Hola, Lelito. ¿Cómo estás? Aquí vamos. Aquí. Muy bien. ¿Qué vale? Hemos vuelto. Qué tranzan, Lelito. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? A ver, si vamos. Vámonos para arriba. Y de aquí. Hay que agarrarnos de allá. Ah, no, sí sube todo. Ahí está. Así que no tenemos que subir ahí poco a poco. Vamos a agarrar esto. Vamos a subir. Yo creo que hasta arriba. Antes de bajar. Vamos a agarrar todo. Ponme en contexto, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya... Ya no supiste qué onda. Pues ya terminé el juego. Ya todo, todo bien. O sea, no pasa nada. Si me echan spoilers. Ya... Llevo dos capítulos después del final. Creo. Sí, creo que sí dos. Completando el cielo ahorita estoy. Estamos en Necluda. En el cielo de Necluda. Y... Pues... Eso. Nada más. Ya estoy con los santuarios. Coloks, cofres. Cuevas, todo eso. Todo chido. Qué bueno, Lelito. Yo sé que algo te había pasado. Dije, ¿ahora? ¿Por qué no viene el men? ¿Qué pasó? A ver, aquí arriba debe haber el Kolok, ¿no? Aquí. Sí, ¿no? El Kolok Rey. Parece un Baobab. Como que esto era un Baobab. En un... En un antorre o... O un castillo. Aquí está dando mucho calor. Como que está entrando el... El verano. Espéreme un poquito. Ahí está. Bueno, ya tienes la armadura Sonan. Ya. O la armadura que te quita rupias y no vida la tienes. También. Tengo una parte, no toda. A ver esto. Pero casi todo te lo dan en... Misiones secundarias. O en santuario. Ahí estamos. Voy a ir para abajo. Esto no está en el mapa. Ay, cabrón. Ah, la bestia. No, pues mi túnica para planear. Aquí. Mira, esto se me ve... ¡Won de voladísimo! Uy. ¡Hala madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Otra vez. Casi. ¡Oh, que la... ¡Ay! Me dio un golpazo. A ver si no me mató. Ahí está. No sé que hay lava. ¿Qué? Vientos. Una esfera. ¿Y esto? Santuario de Yanasamin. Yanasamin. ¡Oh, órale! Escucha, chido. Yanasamin. ¿Y esto? Gran escudo. Gran sable. Sable. ¿Dónde sirven? Se desapareció. No. Esto es como un santuario grande, ¿no? Ah, miren. Acá hay otro de estos para crear... ...esferitas. Lo que no vi son los cofres. Ahorita los buscamos. A ver, ¿eso qué nos da? ¿Tú ya te sabes todas, Lalito, no? ¿O qué? A ver aquí... Igneocéfalo, fotocéfalo... Criocéfalo... Ah, furos de estos. Creo que me da furos de estos. Ah, y bombas. Ah, y los autotransportadores. Esos están chidos. ¿Pero cuántos trae? 48. A su madre. Ah, pues así. Vámonos. Voy a agarrar esto. ¿Dónde está el cofre? Hay una lanza de sonanio. Pero se la podemos poner a este. Así. Y a este... ¿Dónde te dieron el radar para detectar los templos? Ese lo consigues... Eso... ¿Necesitas primero? Hacer la misión de... Hacer la misión de... Yosha. La del templo del abismo. Después de eso hablas con Rothberg, que está en el fuerte vigía. De hecho es con Rothberg. Pero no te deja avanzar si no completas la misión de Yosha. Entonces ya que completas la misión de Yosha... Rothberg te dice que se va a su laboratorio. En Akala. Y ya en Akala... Este... Te da otra misión. Y ahí las... Ya puedes detectar los templos y... Después la mejoras. Para detectar las cosas de la... Enciclopedia Ileana. Conembert de White. La máquina de chicle es que está fuera del Sorion. Ándale. Combate estratégico gravitatorio. Ah, aquí puedo... Oh, la bestia. Oh. Oye, ya te comiste tu caballo. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? De hecho ahorita tengo el detector de cofres. Para que no se me vaya ni uno. Vamos por aquí primero. Y yo... Aquí hay cosas, ¿eh? Ah, pero eso es para subir. Vamos por acá. Vamos por acá. Ándale. Se murió. Voy a poner en este. Vamos para allá. A mí se lo puedo atacar de atrás. Oye, ya... Ah, no. Ay, acá hay unas bombas. ¡Toma! La madre se murió. Estos vamos a ponerlos en el... Escudo. Así, mero. Y este, acá. Así. A ver, hay uno, ¿eh? No, no, no le da. Mmm... ¿Cómo le hacemos? ¿Puedo subir por aquí? Ay, no me voy a caer. Sí, ya, Wilson. Venga, me... Eso. Vamos a... Aparece para acá. Ay, esto está cabrón. Ay, güey. Ay, no le di. Ay, no tengo flechas. Ahí está. Me murió. Uy, eso está más chido. ¿Válta le lanzamos a este a alguien? Allá. ¿Qué es uno? ¿Este? Ah, no. Pensé que se iba a... Chueco. ¡Au! Me he hecho un piedrazo. Ya sé. Vamos a agarrar el otro escudo. Y... A la una, a las dos. Y a las tres. Charingazo. Espera, espera, espera. Vamos por este de acá. Ay, güey. Este trae flechas. El de arriba. A ver si lo puedo aventar para allá. Uy. Toma. Eso. Me agarraron una de estas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué su madre! Me di a mí mismo. Ay, no tengo flechas. ¡Uy! Se rompió. ¡Órale! Esta para acá. ¡Ah! Me caí. Este güey me está echando flechas. Hay que esperar. ¡Vámonos! Ahí está. Y hay más barriles. ¿Llegamos? A ver. Ay, no, no llega. Está medio difícil. Por la gravedad. Ah, el otro se cayó. ¡Ay, güey! ¡No, mames! Vamos a matarlo mejor. ¡Anda, por favor! Mira, nomás falta el de arriba. Un doble de brigada. Hay otro. ¿Dónde van de armas? ¡Oh! ¿Por qué no se agarra? Hay que caer justo arriba. Ay, aquí hay un cofre. ¿Me marca aquí de veras el cofre? ¿Dónde está? Está para allá. Ah, debe estar adentro. A ver, ¿cómo subimos? Ay, güey. Sé que no llegaba. Ahí está. No, pues ya tengo puras de estas. Quedarle con todo a este, güey. Ah, pero está medio débil, creo. Ay, se murió. Ah, bien chapa. Ya está permitido volver a emplear utensilios del exterior. No, espérate. Todavía no acabo. Ahí hay uno para romper. Una... Como una puerta o algo así. Una piedra. Ahí está el cofre. Ya lo vi. Aquí creo que hay algo más. O no, estoy seguro. A ver. Estamos en una bomba. Vamos para atrás. Ahí está. ¿Tampoco estaba esto? A lo mejor lo desbloqueábamos cuando lo rompíamos. Bueno. Vámonos. No me curo porque aquí me van a curar. Sonido. Sonido. Grande. Tenemos seis. A veces creo que ya no los voy a copar. Ya casi vamos a tener todas las pilas. Y con este ya son ocho. Este estuvo más elaborado, eh. Un poquito más difícil. Ya tenemos para veinticinco corazones. Veinticinco. Veinticinco. Lo que casi no hay son estatuas de la diosa. Al menos no por el camino. A ver. Aquí afuera había otros cofres. No hay que buscarlos. No hay que buscarlos. No sé por qué tenía la idea como que podía pasar por ahí. No hay que buscarlos. Acá arriba. ¿Qué pasa? Ah, es allá adentro Hay que subir por aquí Pero necesitamos ¿Hielo? ¿O agua? ¿Se le verá este? No, más bien un fruto acuoso No, ese no O uno de esos Pero mejor uno de estos Ah, sí, mero Vamos a subir ahí Ahí está A ver, ¿qué es esto? Este cofre sencillo, quién sabe Loriga de Zonanio Ah, este era el último que nos faltaba Es el que nos preguntaba El Eduardito, ¿no? Ah, pensé que era como Ah, está chido Pensé que era como todo negro Porque ahí se ve negro Pero no, es como Un maniquí Órale Los Dragones que traen el brazo Y lo que trae colgando en medio Miren, es un Ah Un dragón Un búho Y un jabalí Las tres Este Pues deidades, ¿no? Wow Creo que ya era todo Oye, está mucho chido, ¿eh? Nice Pues aquí está, entonces La última pieza Del traje de los Zonan Refinería de Zonanio Muy bien Vamos ahora Pues hasta arriba, ¿no? Otra vez Si puedo A ver si me saca hasta arriba Se va a tardar Sí No, no, no está hasta arriba Pero Es para allá Me parece que sí El chapílago de Necluda Ah, no Es para Acá Es más para allá Es ahí abajo Ya vi Y ya vi dónde Ahí arriba es la Gran mesita de los albores Que ahorita no vamos a ir Para allá Miren Pero Vamos a ir Para abajo Estamos aquí En el área de Necluda Y abajo Están las otras Islas ¿Qué nos falta? Esto Y esto, ¿no? También nos falta Creo que no me va a dar tiempo Aquí debe haber otro santuario Aquí debe haber un polo El chapílago de Necluda O este Ahora lo que tenemos Por aquí Y una cebolla Manzanas doradas Dos manzanas doradas En un árbol Oh my god Curioso Sí, aquí hay un polo Ah, pues no traigo la máscara Por eso no suena ¿Dónde está? Tan chidos los trajes Me gustan Ah, esta gracilla sonó ¿Por qué debe estar la piedra? Simón Va de este lado Perfectísimo Chao Los eléctricos Pues nada más Ahora Vamos No sé Ya Ahí Hay como una rampa ¿Quién sabe? ¿Qué peces? Aquí hay un cofre Ah, es para volar Baterías Y el cofre Trabajo Ah, sí, aquí Yellow bean Ah, sí, aquí hay un cofre Ah, sí, aquí hay un cofre Otro mapa viejo Ah, sí, aquí hay un cofre ¿Dónde ahora? Ok Está lleno de X's Ahí abajo Qué bonito, ¿no? Puros tesoros Xingos de tesoros Ahora sí Vámonos para arriba ¿Esto tiene un cañón? ¿Cómo para qué? ¿Se lo podemos poner al golem, no? Mejor ¿Dónde está Minero ¿Cómo hará? Acoplar Comparazo Jorge, gracias por compartir Vamos a desactivar Gracias, Jorge ¿Cómo estás? Qué milagroso Vamos a poner este aquí Vamos a ponerle tres Fuerte Dos cohetes Pa' que se eleve Chido Un pila extra Ah, miren Aquí hay otro Un cañón ¿Dónde está? Ah, acá está Va a ser en el brazo Izquierdo No lo guardamos Ahora sí Lo ponemos No sé pa' dónde Sea esto Exactamente Pero creo que hay que ir Para allá Bueno Eso Creo que podíamos ir Para allá Miren Ah Ya vi algo aquí Aquí hay algo, eh Ah Debe ser aquí La piedra, ¿no? Ahí Déjame pasar Creo que aquí está La piedra Que tenemos que Llevar allá abajo Ay, casi me caigo Vamos a dejar Esa nave Allí Nos va a necesitar Otro Puete Cómo tienen Cómo tienen Sus estacionamientos Ahí está El deslizador Ok Ahí está la piedra Ofrece el cristal En el lugar Que señala la luz Y te otorgaremos La luz Que aleja El pan Ok El santuario celeste De necluda oeste Prueba heroica Vamos a aventarlo Lo vamos a pegar Este lo vamos a voltear Vamos a traer un Un transportador Alex Gracias por tu Compartida ¿Cómo estás? ¿Cómo nos? Ahora sí Oh, eso estuvo chido No sabía que era Para allá Y luego para allá Y luego para allá Sí, porque si no Como me lo traía Bueno, que ahí También había un planeador ¿Verdad? Pero si ya estaba armado Dándale Eso Perfecto Hombre Yo en mi otra vida Fui piloto Santuario de Uko Ukoisi He tenido Aterrizajes Perfectos ¿Qué onda? Buenas tardes Ah, hola Alexi ¿Cómo estás? Pensé que era el rival Vámonos Al santuario Completada Prueba heroica A ver si Si no es Protección Ay Bueno, ya me queda poco tiempo Me tengo que ir a chambear En un rato más Y nos faltan otras islas Ah, sí es De protección Protección De Rauru ¿Qué me va a dar? Otro Ah, pero este es de 60 Ah, pues este ya se va a romper Que le vaya bien Y me llevo el vacío Vamos Está chido ese traje Me gustó mucho Está muy Muy arcaico Muy este Muy old Prehispánico Diría yo Muy prehispánico ¿Cómo estás Alexi? ¿Qué andas haciendo? Ya saliste de chambear ¿Cómo va todo? Cuéntame En lo que Completamos Estas islas Celestes Ok Bueno, ya estamos por acá Aquí aterrizamos Veníamos De aquel lado Por aquí no hay gran cosa Más que El santuario Ahí está la máquina De chicles Dice el El eduardito Aquí no hay nada De este lado Se me acabó la fuerza Ahí está Se me acabó la fuerza Aquí no hay nada Un solarecitas Aunque sea Un sol hirio Nada Por acá Nada Me acuerdo Ay De mi pueblo Ya lo puedo decir Ahora sí Me acuerdo de mi pueblo Allá ya fuimos Ok Nos falta Lanzarnos para allá Ah, y aquí hay otra De estas De Estrellita Twinkle Twinkle Little star Ya me la sé Por liam Ok Aquí podemos ir caminando Vamos a ver ¿Qué tiene esto? ¿Dónde está? Los Las energías De los Sonnen Aquí Apenas voy a mimir Ah, que duermes Todavía duermes en la tarde Ajá Pero con este calor No se puede Ay, si es cierto ¿Verdad? Qué horror Globo Estabilizador Cabeza Transportador Hidrante también Este da más cosas Esos estabilizadores Me interesan No sé cuántos tengo Estabilizador 18 Vamos a agarrar Otros más Para eso traemos Andamos al bien Al bien Ah, bueno Gracias ¿Ustedes cómo están? También muy bien Echándole ganas ¿Solo tres Don Lalo Run? ¿Era el Alex? Llegó junto con el Alex El Alex Con la Alex ¿Cómo estás Alex? Qué milagro Ya no te había visto por acá ¿Todo bien? Qué se ha hecho el jovenazo ¿Cómo vas con el Blast? Alex Sí Sí, jefas Yo pertenezco al turno nocturno De por vida ¿Cómo que de por vida? ¿Siempre has trabajado En la noche? ¿O cómo? ¿Qué onda, Cocayo? A ver, por aquí no hay nada Menos que Llegue Pero creo que no llego Está un poco lejos Aquí no hay cofres Ni nada Pues vamos de regreso Para Agarrar el Cañón Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Ya nadie Ya nunca me habían dicho eso Me da gusto Me da moncho gusto A ver, ¿para dónde es? Es para allá Que de hecho sí, ¿no? Sí, sí, está bien Ahí estamos Ahí por las islitas Creo que no me van a ayudar En nada No, creo que no Sí, Gevazo Ya llevo siete meses En este turno ¿Siete meses ya? No manches ¿Tan rápido? ¿Y cómo que de por vida? O sea, ¿ya te gustó? ¿Ya te dieron planta? ¿O cómo? Este man ¿Y esto para qué será? ¿Dónde estamos? Creo que es para ir para allá ¿Y aquí adentro? Nada Y allá Nada tampoco Mira, ahí arriba hay cosas A ver, a ver, a ver Allá todavía no vamos a ir Acá ¿Dónde tenemos que ir? Sí, es allá arriba Esto va a estar interesante Porque podemos hacerlo ¿A poco le podemos pegar esto ahí? Y manejarlo así Vamos a intentar Este juego es de intentar Y divertirse A ver Ah, sí No manches Vámonos Como los antiguos pioneros Manejando las piedras Con un chingo de calor Realmente puedo sentir Como me derrito En mi propia manteca Eww Qué asco A mí En mi cuerpo no me gusta el calor Lo odio Lo odio Lo odio Con Cristo de excelente Qué bueno Alexi Me da mucho gusto ¿Se está yendo para arriba? Sí Oye, aquí está lloviendo Solo tres tocaba Y cómo andas Y así Andamos full tocayo Y yo con un chingo de calor Sí, tengo planta Oh, qué padre Alexi Felicidades Eso está muy bien Disfrútalo Aprovechalo Qué chido Está muy bien eso No sé cómo se encuentra Mi estimado Cómo están todos Bien, Alex Estamos bien Gracias a Dios Ah, se va a acabar esta cosa Y luego se va a acabar esta también Ah, este sí puede subir más Archipiélago de Farone Ah, no Esto ya es de Farone Y entonces no No, no vamos a ir para acá, chavos Esto es de Farone Se cancela Vamos aquí a dar vuelta atrás Retirada Aunque ya se va a acabar el pájaro Me agarra Ah Aquí hay otra isla de estrella Salud Por si acaso Como que por si acaso Estás tomando De por sí De donde eres Hace demasiada hora Que está más fuerte No quiero imaginar Ah En Cuernavaca creo, ¿no? ¿O dónde ¿Dónde lleves, Alexi? Creo que sí, ¿no? Está como más fresco Más este No fresco, sino ¿Cómo se dice? Como más pochorno, ¿no? Creo Ok, entonces nada más nos falta Esta parte Nada más Y aquí podemos subir Por acá Necluda Oriental Por aquí Sí, el ventilador N3 No le hace justicia al calorón Pónganse un split Un mini split O un O el aire acondicionado ¿No? Y la criatura anda en el paso, Alexi Con lucecita Ahora Dice ¿Qué? Sí, salud ¿Qué pedo? Ja, ja ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tendremos para arriba Ahí estamos Espérate Pausa, pausa Aquí hay otra Aquí hay otra de estas estrellas Hay un magno de estas cosas Qué bueno que las estoy marcando, ¿eh? Todo el mapa Las estrellitas Son Islas De esa forma No sé cuántas son Ok, vamos para allá Sí, ahí no hemos ido Vamos a subir con la cascara Llevo desde el miércoles Llevo desde el miércoles de la semana pasada Tomando No manches Trae la fiesta larga Está bien Salud Provecho Disfruta Felicidades Qué agusticidad Qué agusticidad Apenas ¿Dónde está la de los horas? ¿Y qué? Y aún así andas con calor Qué bárbaro ¿No se le quita al chavo? Vámonos Vámonos ¿Cómo lo ves? Ahí está, más cerca Vamos a matar a un pájaro Toma Ahí había unos patos Vamos a ver estas ranas Los peces Hola, Kenji Qué milagro Ya no te había visto Esta rana Un loto Rana Ahí está Ahí había otro pez, ¿no? Ahí está El arowana Hola, Daniel Gracias a todos por estar por acá Dejen su like, compartan Ya casi me voy, chavos Pero al rato le seguimos Voy a Voy a Ir a trabajar Tengo que chambear Si no Aquí me quedaba ¿Un cofre? No Está marcando un cofre Por aquí Más que nada Para evitar los golpes De calor No, pues hidrátate bien Ah, acá está el cofre Ah, miren Ese está ahí Y aquí debería de haber Hadas, ¿no? Qué raro A lo mejor ya traigo las máximas Traigo cinco Otro mapita Se va a derretir el ventilador Sí, ¿no? Parece Uy, otro hasta allá Miren Ahí, ajá Ok Estamos acá Hay que ir ahora De aquel lado Justo para allá Sí, llegamos, ¿no? Bueno, nos armamos una nave Una navecita, ¿no? Vamos a sacar Uno Dos, tres Cuatro Y este Así Y Lo armamos Con Este Ok Con este Y ponemos Este Ah, pero antes Pero otra cosa suceda Ah, no Le pongo un cohete Voy a poner un deslizador O bueno, a ver ¿Qué traemos más? ¿Cohetes o Transport No, pues un transportor Así Dale Este aquí Este acá Ah, está muy atrás ¿No? Sirve Vámonos No, no me sirve Nada más Fue enfrente Ahí se va a caer Ahí está Trabajo literalmente En el rayo De sol Aparte de la cerveza Siento que me estoy excediendo Con la coca Tomo dos Y pico de litros al día No manches La coca Te va a hacer daño Mejor toma agua Vita Vita Vida Vale jefazo Que te vaya bien En la chambiación Un saludo Para Lucita Y Lía Muchas gracias Alexi Ahí les digo Al ratón Al rato Y al ratón ¿Y aquí por dónde? ¿Por abajo? Por arriba Yo creo que primero por arriba Por acá Aquí está el santuario Y hay un golem Y acá hay otro Puede ser un dragón Alas Interesaje perfecto Eso Estampado Aquí hay muchos golems Quemados Ah Pobres riñones Y el hígado Sí No Sí Cuídate Alex Toma más agua Me va a hacer daño Tomártela así Así Sin un ron Ah no Sin No te creas Timones Llantas Focos Cañones Pues así nomás A ver Acá de este lado ¿Cómo lo hacemos? Vamos primero por el este Hola señor Mesas Órale a chambiar Ya me voy Nada más acabamos esto Y nos vamos Si me voy a morir Por lo menos Quizá tomando lo que me gusta Pues sí Pero no tan joven Son tres de kumain Órale a chambiar Ya saben Qué hora de poner esto Chabeza Ahorita ya me voy Ofrecen el santuario El cristal Que señala la luz Y te otorgaremos La luz que aleja el mar Nada más falta el santuario El golem Y el otro guay Ah Lo tiene el golem Hijo de su madre Bueno Vamos A explorar allá Por allá A ver qué hay por aquí Nada más quería El teletransportador ¡Vamos! A ver Vamos a ir bajando aquí Primero estas Aquí hay un colo Ahora le voy a chambiar Con los colos Nah hombre De agua también tomo Igual no mucho Pero sí mínimo Un litro al día Pero aún así Es demasiado el calor Pues échale hielos ¿Cuál joven? Ya estoy entre los 25 Y la muerte Jaja Estoy güey No manches tú Estás bien joven ¿Qué vas a decir de mí? ¿Dónde está el colo? ¿Está acá arriba? Ah Aquí está Míralo Oh Qué cabrón Y la bestia Qué pedoso ¿Dónde anda? Está en el paso Señor Mesas ¿Cómo la ve? A gusto A ver Aquí ¿Qué hay? Unos resortes Ahí se me rompió A ver Ponemos este para acá Diamante Palfri Este también A ver Ahí abajo No hay nada Ay Qué pendejo ¡Gárrate! Ahí está Bueno En esas islitas No hay nada Allá tampoco Aquí abajo Tampoco Pero aquí podemos saltar Es su madre Eso Ops Aquí tampoco hay nada Tampoco Aprovecha Chingo De balnearios En la cuerna Ah Cómo ha de estar ahorita ¿Verdad? Sí, es cierto Puro bautizo Ay, güey No sé por qué Está así Así, ¿no? Ay, no momes Qué pido Tranquilízate ¿Sí le pegó? Ah Ya no sabe Que se podía hacer eso Pero no hay nada aquí Ok Pues ahora Exploramos todas estas Vamos de regreso La neta Pero hay un chingo de gente Mano Sí Pues qué pasada Pasada con el paso ¿Verdad? No, tuvo que estar con Liam En el WIC Y luego Tuvo que ir al A donar plasma Y luego Tuvo que ir a ¿Dónde más? Ah, no Aquí me puedo ir caminando ¿No? Creo que sí A ver qué hay por aquí ¿Qué más? Al súper A comprar cosas Con Liam Pa' eso Uno privado Oh, hay el rico El rico que se va A los balnearios privados Una ¿Cómo era? Una playa privada ¿No? ¿Qué? Lo chido de eso Que Si hay privados Y públicos ¿No? En estas fechas También Lo Solía ir A Balnearios O no balnearios Sino Hay unos Como manantiales También Ahí en Cuernavaca Hay manantiales Hay Este Pues como parques Acuáticos También O sea Entre todos Si se hace Más leve La gente Y hay unos Que casi no Conoce nadie Gracias Charlie Bienvenido Pensadí te conviene Ir O hay clubs Privados También Con albercas ¿Qué más? Esto lo vamos a usar Para Llevar Allá La piedra Vamos a traficar Piedras Con este Men Aquí hay un men De resortes Ahora sí Órale A chambear ¿Dónde están Mis elegidos? Órale A chambear ¿Dónde están Ahí diciendo Que no sé qué? Pues órale Ahí está Para esta Para acá Diamante Para el frío Vámonos Toma Pégale 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 ¿Dónde está Richu? Richu ¿Dónde estás? Aquí está Ah, no le di Eso Uy, qué buena Ándele Eso Pégale Pégale No Se baja No, se baja Vamos para arriba A este enemigo Me encanta Mucho Ahora ya valiste Las calmadas Toma 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 Ah, no te cazaperro Uy, me agarré Le hice la guacarrana Eso Ay, casi Se muere ¿Dónde está? Ah Se va a morir Un bombazo Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ándele, perro A su casa Este para acá Vamos a equiparnos Esta que no tiene nada Y Le clavamos esto A ver, ¿cuánto sube? 57 Vámonos, perros Qué oble Ahora le ponemos A mi escudo Este mero No hay cofres Al parecer No hay nada más Ah Una quinta O bungalow Dice Míralo Mírala, digo Una playa nudista Bien privada Ah, eso sí Ya es en las playas Sí hay, ¿no? Andas Tienes el dato Y no aprovechas Mira, ya ves Sí, hay muchas cosas Sí, yo sí La neta Sí llegué a ir mucho A esos Un amigo estaba Bueno, la familia De un amigo Estaba en un club Ahí en Cuernavaca Y nos invitaban Y así También estaban En el liste Y tenían Tienen balnearios Privados También ellos Fuimos también Una vez a Teques Tequeski Tengo al lago También está bonito Ahí Y casi no va Mucha gente Ahí te conviene Ir con mucha gente Porque Bueno, con un grupo Pues Porque Si no, sí No te conviene Era muy crazy Christian Blast Bienvenido Y ahí había un Escarabajo Lo vi, pero Me vio él Antes a mí Ah, ok Este Lo podemos clavar Para que más o menos Quede Así Ay, mero Ahora Este lo subimos Subo yo también ¿Por qué no? Ay ¿Cómo le hago? Así Y Toma Vámonos Ay, no se caiga No se caiga No se caiga Así era Ole Toma la papa Tengo que ahorrar Para la boda Man Digo, digo Este Voy al río mejor Ay, güey A ver cuál boda La boda cheda ¿Verdad? Híjole De su madre GPI Sentirte con mine Ya son las 2.54 ¿Qué onda? Qué baboso que soy No le di a life ¿Cómo estás, Blas? Pásale bienvenido Ahí está la luz Que aleja el mal ¿Qué onda, Lalito? ¿Qué onda, Blas? ¿Cómo estás, bro? Gracias por estar por acá El Santero Celeste De Necluda Completada Puras pruebas heroicas Completed Esta tardecita Bonita ¿Cómo andan? Yo aquí con mucho calor Tengo el aire prendido Y ni así Y ahorita que salga No, hombre No quiero pensarlo Aquí hay mucha arena Protección de Raúl Entonces ¿De qué está el sol así? Pegando Arco de Solan Este Calienta mucho Y aparte de que te pega En la espalda En la cara En la cabeza El calor de abajo Así Con los pies Ay, no Hola, Abril ¿Cómo estás? Hola, Alex Estoy excelente ¿Y tú? También muy bien Blas Excelente Entusiasmado Ah, por cierto Hablando de boda Este Andamos viendo también eso Los papeles Para empezar a meterlos Pero tenemos que ahorrar Bueno, ahorita primero viene lo del viaje A ver si sí se da Necesitamos los pasaportes Y este Y ya después de eso Vamos a ahorrar Para Para los papeles Iniciar con los trámites Suelta el chisme ¿De qué hablas? Pues tú Para eso sí estás bueno Hola, buenas Hola, Abril Pues todos aquí Ya sabes que estamos buenos Para el chismecito ¿Cómo estás, Abrilcita? Qué milagro ¿Cómo te ha ido? Vámonos a terminar el episodio Creo que ya terminamos, chavos Ya completamos Necluda Oeste Necluda Este Que es donde estamos ahorita Supongo De verdad Aquí no me salió un nombre ¿Por qué? ¿Se buggeó? ¿Quién sabe? Pero aquí ya es farone Creo que este también es farone Pero pues Está ahí Y ya después vamos a ir por acá Al centro No, pues nada más de farone es esto Y esto Y después iremos Al Centro de Hyrule A Gerudo Y ya Eso con el cielo Y ya luego vamos Para la tierra Para la tierrita ¡Vámonos! ¿Dónde está? Para allá ¿Ora? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Pablo? ¿Qué pedo, Pablo? Ah, como por allá Aquí Brilcita, Shula Bienvenida Dice El Alex ¡Amor! Dice Alex ¡A la Alex, Shula! ¡Saluditos! Míralos ¿Cuándo le van a caer Para apartar fecha? ¡Uh! Mira, los vuelos del boleto Están para el 21 O sea, en una semana Pero no han llegado Los pasaportes Entonces creo que Se van a perder Porque si lo posponemos Ah, es un golem Si lo posponemos Vamos a tener que Pagar todavía más Y aparte Esperar Yo creo que otros dos meses O quién sabe cuánto Dependiendo del precio De los boletos Voy a checar Si me conviene No, la neta Ni lo he checado La verdad Este Pero En cuanto lleguen Los pasaportes Nos vamos Aunque sea En autobús Ni modo Gracias, Nancy Bienvenida Hola, Shula Qué milagro Abrazote De pasada Pásale, Nancy Ya casi nos vamos Miren, ahí trae El cofre pegado Ya lo vi No lo había visto, eh Y yo pensé Que no tenían Cofres pegados ¿Qué algo traigo? No, vamos a echarle Uno fuerte Este con No, con este no Con Uno fuerte A ver A ver qué le hace este Se deshizo ¿En qué le damos? Ahí está Ah, ya se va a morir Vamos a darle Con unas bombas Justo en medio Ándale, perro ¿Dónde está? Ah, chingado No lo veo Ah, hasta acá Ah, ya se va Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra vez Bombas Ándale, perro Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ana! ¡Para tu casa! Adiós ¿Dónde quedó el cofre? Ah, ya está Vamos a abrirlo La chulagra es como está Solitos ¿No pueden reagendar? Sí, de que se puede Se puede Ahí está, voluntad de los sabios Pero te cobran otra vez No todo el total Pero La última vez me cobraron Dos mil varos No, dos mil quinientos Y pues así como que tenga ese dinero Así al chas-chas Pues no tanto, ¿verdad? Ay, ¿qué hago? Vamos a deshacer esta Para combinarlo y no dejarlo ahí Necesitamos ya más espacio para armas Pues ahí está Hemos completado el área de Necluda En el cielo Lo logramos Just in time Ya agarramos los cofres Tenemos más mapas viejos Tenemos ya Bueno, orbes Para cambiar por corazones En el siguiente episodio ¿Y qué más? Las voluntades de los sabios también Para fortalecerlos ¿Y qué más? Pues creo que eso es Toro Toro Tocho morocho Ay, miren Aquí no fui ¿Por qué? Vamos a ver Bueno, que nos despedimos Hola, guapa Muy bien, gracias De hecho estábamos viendo Porque Nos dijeron que de Seis a once semanas Y ya van ¿Cuántas van? Ocho Van como ocho semanas O sea, puede que sí todavía Pero quién sabe Pero quién sabe Mi hijo lucecita Que ha visto la Aplicación O algo así La página Y que todavía dice En proceso Y tendría que decir Primero en proceso Luego en trámite Y luego confirm No, luego confirmado Y luego en trámite O en envío O algo así Entonces pues no No le aparece Ninguna actualización Por eso dice Que a lo mejor No van a llegar Ya estaba como Muy preocupada Le digo No, pues si no se puede Pues ya ni modo O sea, sí Sí vamos a ir Pero Y sí necesitamos Los pasaportes Porque para que viaje Liam Es necesario Ese papel Ese documento Entonces Este Pues tenemos que esperar Sí o sí Por eso Día de descanso De un trabajo Ay, qué chido Nancy Pues cuántos trabajos tienes GG, gracias Acrasales por el pan Qué gusto, Shola Qué bonito Saber de ti Hola amigos Ustedes son pareja Inserté un café Gracias, Shola Igualmente Y en media hora ¿Media hora? ¿Media hora qué? Ah, el pan Y si no llegan ¿Cuándo vendrían? Pues No sé A lo mejor A fines de Junio A fines Estaríamos Por ahí Como ven Pero bueno Ahora sí ya los dejo Que me tengo que ir a trabajar Este Ya completamos Archipiélago Necluda Norte Archipiélago De Necluda Oeste El archipiélago De Necluda Por acá Que me imagino Que era este No sé por qué No le sale nombre ahí Y el Ah, no, sí Archipiélago de Necluda Sur Ahí se le salió un nombre Ese no estaba Ok, pues ya tenemos Todo Necluda Falta aquí Farone Esta parte de Farone Lo haremos en el siguiente episodio Creo que sí Ahora sí Siguiente episodio de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Muchachos Gracias por pasar Perdonen así El apuramiento ¿Junio? Sí, pues es que ya está Planeado Cuanto antes mejor Nada más que caiga Lo del Face Y vámonos Para guardar mis ahorros Y caerle Va, sí De todos modos Nosotros les vamos a avisar Eso sí No se preocupen Si alguien Bueno, vamos a invitar Algunos que quieran ir Si alguien quiere ir Pues mándenos mensaje Para vernos Porque nos vamos a A reunir Para que vean a Liam Ustedes también lo conozcan Este Va a ser un lugar público Obviamente Pero Les vamos a avisar Ustedes no se preocupen Hay unos que ya tenemos Contemplados Entonces Por eso Ustedes Tranquilos Va Ahora le puedes Pues gracias Alex Gracias Christian Blas Alexi Abril Nancy ¿Quién más andaba por acá? Pues a las que se quedaron Hasta esta parte del directo Un saludote A mi preciosa Princesa La amo mucho Gracias por todo esto Este es un juegazo Que Nos va a tomar todavía Mucho tiempo terminar Pero La pasamos bien Relax Aquí con los Acertijos Y demás Espero que lo hayan disfrutado Así como nosotros Yo si 100% le caigo Nomás avísame para pedir chance En el jale Va Si 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 Sigue en cuanto se ponga la fecha Les avisamos Va Cuídense mucho Hola a los saluditos Saluditos a Luz A Lian Bendiciones Gracias Abril Igualmente para ustedes Un abrazo Abril Alex También Blas Esto es en el trabajo Lalito Gracias Blas Al rato nos vemos Todos modos Losecita se fue al paso Entonces anda Anda afuera Así que Pues yo aquí no tengo nada Más que cuidar la casa Trabajar aquí en la compu Y escuchar el stream El cotorreo A ver si hacemos un clone hero Al rato O a ver si se arma el Fortnite No sé Pero más seguro Clone Hero Va Un gustazo Saludarte otra vez Amigos Suerte en tu trabajo Gracias amigo Un saludo Un abrazo Ahora se los dejo Cuídense mucho Gracias por ver Este fue el episodio Número 20 Hora 20 46 Episodio 46 Adiós bandita Nos vemos la próxima Adiós Gracias Chau